Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Hoy vamos a hablar de las condiciones que supuestamente son necesarias para el surgimiento y sobre todo la consolidación de los sistemas democráticos. El estudio de las condiciones para la democracia es uno de los elementos de las áreas de estudio más importantes de uno de los principales autores de la ciencia política del siglo XX, que es Hidmun Lipset. En este libro de recopilación, 10 textos básicos de ciencia política, uno de los capítulos da cuenta de la obra de Lipset y estudia los factores que hacen falta para que un sistema democrático surja y se consolide y son factores sobre todo económicos. sobre todo económicos. Bueno, en principio, en primer lugar, Hidmun Lipset habla de la democracia como un régimen en el que aquellos que están en el gobierno pueden ser cambiados, ¿no? Es la regla de la mayoría, es decir, frente a otros regímenes no democráticos que se basaban en otros criterios, la democracia tiene su razón de ser en el hecho de que aquellos que ocupan el poder pueden ser sustituidos de su puesto si el electorado así lo decide, ¿no? Es decir, la democracia es un régimen en el que se pueden elegir entre candidatos alternativos, ¿no? Gana, por la regla de mayoría, el que más votos obtiene, ¿no? Bueno, la democracia, sí, para que se instaure, bajo estas premisas que acabamos de decir, para que se instaure y sobre todo para que se convierta en un régimen político viable, debe de tener una serie, una serie de condicionantes que operan a favor de que esto así sea, ¿no? Y se suele hablar, y Lipset así lo trata, del desarrollo económico. Probablemente muchos de vosotros y en general en la sociedad existe la idea de que a mayor nivel de riqueza, en una sociedad dada, pues se puede producir una mayor participación y la participación es un elemento muy importante en la democracia, por lo tanto, a mayor riqueza, mayor probabilidad de la viabilidad de una democracia, ¿no? La idea es bastante intuitiva, es decir, solo cuando los ciudadanos tienen sus necesidades primarias o más perentorias cubiertas, entonces, pues ya pueden empezar a pensar en participar, en implicarse en el gobierno de la comunidad, y este es uno de los elementos que está detrás de esta sensación de que la democracia necesita unos niveles de renta mínimos para poder funcionar, ¿no? Hay otros elementos que Lipset también trata en este capítulo, en este capítulo que tienen que ver con la educación, y van en el mismo sentido que unos niveles mínimos de renta, ¿no? A mayor educación, mayor probabilidad también de que los individuos participen, y no solo que participen, sino que tengan la sensación de que esta participación puede cambiar las cosas, por lo tanto, que tenga una utilidad y que tenga un sentido, por lo tanto, que participar, pues no solo merezca la pena, sino que tiene una fructificación final, ¿no? Hay ciudadanos que esto no lo perciben, bueno, pues la educación podría ser un elemento que favorece la utilidad de la vía democrática para cambiar las cosas, para mejorar el gobierno de la res pública, de la cosa pública, ¿no? Sí. Bueno, por lo tanto, Lipset maneja una unión de factores que lo que hacen es allanar el campo a la democracia, estos factores son la industrialización, ¿no? Cuando las sociedades pasan de sociedades agrarias, recolectoras agrarias a sociedades industrializadas, pues bueno, pues aumenta en general el nivel de renta y esto se relaciona con la democracia, ¿no? La urbanización es un fenómeno relacionado también con la industrialización que favorece un traslado de la ciudadanía de los individuos del campo a la ciudad y, por lo tanto, aparecen, pues las propias ciudades, ¿no? El nivel de educación que acabamos de decir, ¿no? Una de las grandes conquistas de la masa de asalariados en las ciudades y que trabajan en las industrias es la educación gratuita que poco a poco, pues se va, se va consiguiendo, ¿no? Entonces, está también relacionado, ¿no? Y con ello también la riqueza, ¿no? La riqueza, evidentemente a las sociedades capitalistas industrializadas y urbanas existe mecanismo de desigualdad, como han existido siempre, ¿no? Pero podemos considerar que el nivel de riqueza se encuentra más repartido. En este sentido, otro de los elementos que llama la atención Lipset para hablar del asentamiento de la democracia es la existencia de una amplia clase media y esto se relaciona con la distribución de la riqueza frente a sociedades muy desiguales en los que existen muy poquitos, que tienen muchos recursos, que copan casi en la totalidad de los recursos y el total de la sociedad o la mayor parte de la sociedad abajo en los límites de la subsistencia, bueno, esto se rompe, ¿no? Con la aparición de la clase media, que no pertenecen a ninguno de los dos y si esta clase media es el grueso de la población, pues es un elemento importante para la democratización. En resumen, en resumen, la democracia para que surja y sobre todo para que se asiente, según Lipset, en las condiciones económicas para la democracia, en esta publicación clásica de ciencia política, el desarrollo se basa en el desarrollo económico, que tiene cuatro patas, la industrialización, la urbanización, el nivel educativo y el aumento de renta. Todos estos elementos hacen que la democracia pueda funcionar más y mejor. Bueno, si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas al blog en el que tratamos temas de actualidad política y también académica, ¿no? Si accedes a la página web a politicaymedios.net directamente, puedes hacer clic en un botoncito a la derecha y te llegan y te suscribes a la página y te llegan todas las actualizaciones por correo electrónico. Y si estás viendo este vídeo a través de YouTube, todavía más fácil, le das clic a suscribirte y a la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones de nuestro canal de YouTube, que lo solemos hacer con una periodicidad semanal. Bueno, y como siempre os digo, ¡salud y ciencia! ¡Gracias!